En el fútbol pueden llegar a ocurrir momentos grandiosos que nadie pudo haber imaginado y que además sorprendieron al mundo entero, es por eso que en el siguiente video te invitamos a ver goles en situaciones imposibles, suscríbete rápido porque comenzamos con este momento donde tenemos una oportunidad de corner que fue cobrada de forma muy cerrada por el jugador junior Stanisla, que pudo mantenerla directamente a portería después del fallo de David Egea, logrando anotar así un verdadero golazo. Seguimos con este futbolista, que se aprovechó de que el portero estaba adelantado para meter el remate desde esa distancia, otorgándonos una verdadera joya de gol, celebrándolo junto con sus compañeros. Ahora tenemos a Eden Hazard, el belga recibe la pelota y conduce con ella pasando entre dos jugadores, pasándola de pie a pie para meterse al área y sacar el remate de zurda que abatiría al portero, tremendo jugador que hizo el duque. Al igual que estos jugadores, que le bastaron solamente 4 pases para poner en posición de gol a su compañero Dominic Solanque, y que el inglés se las pudiera arreglar para recibir el pase y mandarla a guardar en tan solo 7 segundos de partido. También lo hizo así Cristiano Ronaldo, desde una posición donde el gol parecía algo imposible, sin embargo el portugués se las arregló para colgarla justo en el ángulo. Continuamos con esta oportunidad de tiro libre para Paulo Dybala, a pesar de que el argentino no tuviera suficiente ángulo para marcar el gol, le pegó con una tremenda potencia rompiéndole el arco al guardameta. Fíjate esta ocasión que fue protagonizada por Wayne Rooney, en este momento bastante especial para él, ya que con este majestuoso golazo pudo llevarse el título del jugador con más anotaciones vistiendo la camiseta de los diablos rojos. Continuamos con este jugador, desde una distancia que parecía bastante lejana pudo pegarle con un exquisito efecto para colgarla justo sobre el ángulo. ¡Qué golazo, no! Seguimos con este momento que cobró repentinamente el tiro libre desde la media cancha, pegándole directamente a la portería para tomar adelantado al guardameta que intentó retroceder, pero fue demasiado tarde, porque la esférica se clavó entre las redes. Ahora vamos con esta oportunidad de Miralem Hannik. El Bosnio le pegó desde una distancia aproximada de 50 yardas. A pesar del manotazo del portero, la pelota terminó dentro de su arco. Fíjate de este tiro libre de Juninho Pernambucano, contra el FC Barcelona, tomando por sorpresa al guardameta Víctor Valdés metiéndose en su arco. Josep Bilicic es un jugador que durante su estancia en la Atlanta, demostró tener una muy excelente pegada. Un claro ejemplo es cómo cobra este tiro libre desde la media cancha, pegándole directamente a la portería, colocándola justo dentro de la portería. Te traemos ahora esta jugada protagonizada por el inglés Jamie Vardy, que recibe esta pelota larga y la toma de primera mientras estaba picando, logrando así meterle una tremenda potencia para dejar al portero sin ningún tipo de posibilidades. Un joven David Beckham se llevó los reflectores del estadio en este partido, cuando le pega desde la media cancha para tomar desprevenido al guardameta, marcando así el gol. Este futbolista también hizo lo propio, pegándole un poco más allá de la media cancha con una gran altura, sorprendiendo por completo al guardameta rival, que no pudo hacer nada a pesar de su esfuerzo por sacarla. Cómo olvidar este tiro libre de Hakim Ziyech contra el Chelsea, donde el marroquí le pega con una gran potencia y altura, haciendo que la pelota diera en uno de los palos y posteriormente rebotara en el portero Kepa, para terminar dentro de la portería, celebrándolo con un gesto frío. En este encuentro entre Marruecos y Bélgica, pudimos apreciar lo que fue la gran capacidad de los africanos para marcar este gol, teniendo un ángulo bastante cerrado, sin embargo pegándole directo a la portería con un poco de complicidad por parte del portero, celebrando el tanto colocando su cabeza sobre el césped. Tampoco podríamos dejar atrás este tiro libre de Toni Kroos contra Suecia en el Mundial de Rusia 2018. Justo sobre el minuto final, el jugador del Real Madrid pudo darle el triunfo a su selección tras pegarle de una gran forma a la pelota, para colocarla en la portería. Hablamos del Kun Agüero, que recibió este pase a espaldas de la línea defensiva y logra eludir al portero que intentó anticiparse, pegándole desde esa posición, con un ángulo casi imposible, pero aún así pudiendo mandarla a guardar. Ahora vamos con el español Raúl de Tomás, que recibe la pelota y le mete un sombrerito a su rival, para luego acomodarse y pegarle desde esa distancia, agarrando al portero que apenas estaba retrocediendo mientras veía que la pelota se metía a su portería. Este jugador también pudo asombrar a todos cuando recibe la pelota y la controla ajustando la raya final, creyendo que iba a lanzar el centro, pero en realidad dispara directamente a la portería para marcar el tanto. Presta mucha atención a lo que hizo este jugador que de seguro que te va a impresionar, por la manera en como controla la pelota de pecho estando a la carrera y saca el tremendo bombazo de volea para romperle el arco al portero. Vamos con este jugador que recibe esta pelota y logra eludir al portero que le estaba haciendo la presión, luego parándose al lado de la raya final y pegándole de primera con un ángulo bastante cerrado, a pesar de eso pudo marcar el gol. Pasamos con este gol de Sebastián Giovinco, que controla la pelota ajustando a la raya y saca el disparo de tres dedos directo a la portería, que sobrepasa al portero y termina dentro de sus redes. Continuamos con esta acción donde el portero Joe Hart sale a anticipar un pase dejando su arco vacío. Wayne Rooney se aprovechó de esto pegándole desde la media cancha, para que la esférica se terminara metiendo a la puerta, siendo celebrado con mucha euforia por su público. Hace algunos años atrás tuvimos este momento protagonizado por Xavi Alonso, que le pega en el borde del círculo central para tomar en malas condiciones el guardameta rival que ya venía resbalándose en el camino, y que de forma frustrante pudo ver como la esférica se metía en su arco. Fíjate en este jugador que protagonizó esta excelente acción personal, primero luchando la pelota para proteger la posesión, luego sacándose de encima a los jugadores que estaban en su camino y por último pegándole de primera desde la media cancha, para tomar al portero adelantado y que sus esfuerzos por volver fueran inútiles ya que la esférica tenía destino de gol. Seguimos con lo que hicieron los jugadores del Paris Saint Germain, recién de haber realizado el sape que se fue a toda velocidad y definió por encima del portero, pudiendo anotar este gol en tan solo 8 segundos del partido. Al igual que estos jugadores que realizaron el saque rápidamente, y nada más bastan 3 pases para poner en posición de gol al portugués Nani, que definió con una gran categoría picándole sobre la humanidad del portero, dando así el gol para su equipo y celebrándolo con mucha euforia. Pero aún más impresionante fue como estos jugadores realizaron el saque inicial, y uno de ellos le pega de primera, aprovechándose de que el portero rival estaba adelantado, logrando así meterla en la portería, bastándole únicamente 5 segundos para hacer el gol. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Japón y Bélgica, luego de que una pelota se fue hacia los cielos, el defensor Jan Vertogen se atrevió a meter el cabezazo teniendo un ángulo bastante complicado, pero que sin embargo pudo tomar por sorpresa al portero colocándola adentro del arco. Mohamed Salah también tendría su momento para brillar durante esta oportunidad, cuando recibe la pelota y el control se le va un poco largo, permitiendo que el portero pudiera meter los guantes. Sin embargo el egipcio vuelve a ganar la pelota y de media vuelta le pega desde esa posición para gritar el gol. Ahora en este partido entre Tottenham y Manchester United, con los Spurs que realizaron el saque inicial y se fueron al ataque, recibiendo este pelotazo largo que fue bajado por Henry Kane para uno de sus compañeros que se la deja a Christian Eriksen, y el danés no dudó en mandarla a guardar, consumiendo apenas 11 segundos para marcar el tanto. Durante su primera etapa en el Manchester United, específicamente en el partido contra el Arsenal, donde el bicho tenía esta oportunidad de tiro libre que parecía muy lejana de la portería, sin embargo el portugués sacó un tremendo bombazo que se terminó clavando en el arco, para desatar la locura en el estadio. Fíjate como este futbolista sacó lo que en un principio parecía un centro al área, pero que poco a poco tomó el efecto necesario para ir directamente al arco, tomando por sorpresa guardameta colándose entre sus redes. También tenemos a este futbolista, que de igual forma tuvo la chance desde el punto penal, pero desgraciadamente en la ejecución se resbala y la manda hacia un costado fuera del arco. Cambiando de tema, tenemos el recurso que utilizó Dele Ali en esta acción, cuando se cae al suelo y pasa la pelota de taco para su compañero Son, para que el coreano se fuera a toda velocidad y metiera el pase al medio, donde aparecería Lucas Moura para empujarla. También tenemos a este jugador que al percatarse de que la pelota iba a ir directamente hacia su arco, realizó una tajada como si fuera un guardameta más, estirándose para desviarla con su mano. Fue evidente que tuvo que irse expulsado del encuentro. Continuamos con Henry Kane, el inglés tuvo esta chance para convertir el gol desde el punto penal. Lamentablemente le entró de manera pésima a la pelota y la mandó muy por encima dentro del travesaño. Edinson Cavani recibió este pase totalmente solo, para tener únicamente que empujarla. Desgraciadamente su definición se fue afuera, teniendo total razón para lamentarse. Como si eso fuera poco, además tenemos a Sergio el Kun Agüero, que recibió este pase prácticamente en frente de la portería, pero su definición no fue la mejor y la tiró afuera. ¿Cómo no va a lamentarse Pep Guardiola por esto? Incluso Lionel Messi llegó a cometer este tipo de acciones inesperadas, cuando recibe este pase y se anticipa al guardameta metiéndole la mano a la pelota, aunque el árbitro dio el gol válido porque pensó que lo había hecho con su cabeza. Es raro mencionar a Cristiano Ronaldo en este tipo de situaciones, pero incluso el portugués también se equivoca, cuando estaba cara a cara con el portero para simplemente marcar el gol, pero en su afán por tirarla muy a la esquina la mandó afuera. Así como este futbolista, que antes de patear el tiro libre se percató de que Peter Sech había dejado su costado izquierdo totalmente libre, así que en vez de sacar el centro al área, prefirió pegarle directamente al arco para sorprender al checo y al Chelsea. Muchos pensaban que esta situación iba a terminar en gol para Kevin De Bruyne. Lamentablemente en su definición, la pelota impacta en el travesaño, perdiéndose la oportunidad de anotar el tanto para su equipo, mientras que Pep Guardiola se tomaba la cabeza lamentándose por esto. Fíjate ahora del gran gol que convirtió el Arsenal, después de este error forzado provocado por Maitland Miles para arrebatarle la pelota al guardameta, pero lo llamativo estuvo en cómo su compañero le deja la pelota de taco para que el inglés solamente tuviera que empujarla. En la UEFA Champions League vivimos este momento, durante este encuentro entre Barcelona y Manchester City, cuando Lionel Messi tenía la oportunidad de marcar el gol de penalti, pero se encontraría con la gran figura de Joey Hart, que le detuvo el disparo y en el rebote el argentino la mandó a afuera. Por otro lado, también tenemos un fallo que de seguro te va a impresionar, cuando a Raheem Sterling se le coloca este pase para una chance inmejorable de marcar el gol. Lamentablemente el inglés la tiró por encima del travesaño y Pep Guardiola como ya es costumbre lamentándose por las equivocaciones de su equipo. Por otro lado, en una situación similar cuando se comete una falta en el borde del área, los jugadores del Wetham aprovecharon esto para cobrar rápidamente, cuando la defensiva del Arsenal estuvo completamente distraída y vaya que pudieron ejecutar esto bien ya que terminó en gol. Si esto te impresionó, pues esto lo hará más. Luego de este pase a Guti, donde el futbolista español fácilmente pudo definir para marcar el gol, pero en vez de eso prefiere dejarla de taco para que Karim Benzema, que venía detrás, pudiera rematar y darle el tanto al conjunto merengue. Seguimos con este tiro libre, donde los futbolistas rivales habían tomado una posición defensiva para evitar el disparo directo de Lionel Messi. Sin embargo, el argentino pudo ver a su compañero Luis Suárez libre de marca, así que le metió el pase y el uruguayo pudo definir de cabeza para el tanto del equipo blaugrana. En el encuentro entre Newcastle y Liverpool, ocurrió esta situación donde fue tendencia en redes sociales, cuando Alison Becker tira este pelotazo para que Mohamed Salah se fuera a la carrera. El guardameta de las hurracas, Nick Pope, quiso anticipar, pero salió muy lejos de su área y tomó la pelota con las manos en ese sitio. Por ende, el árbitro no tuvo de otra que expulsarlo. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh? ¡Haz clic ya! ¡Rápido!